cuesta que encontrar uno allá no hay mucho entonces vamos vamos a hablar de lo que por lo menos sabemos de este de este árbol de este palo los beneficios vaya este árbol se llama te empaute este árbol tiene la característica que cada hoja que se corta cada hora de cada hoja que se corta porque está tan seco este don pero es que yo recuerdo para que se vea le vamos a apelar aquí un poquito y aquí lo vamos a hacer una cirugía la vamos a hacer así para que salga la gota como se derraman así se derraman si se le corta la rama y aquí hay que traerla por ahí y después vamos a ver pero ahorita vamos a pasar nosotros creo que no va a alcanzar para cada uno pero es que la hoja normalmente uno lo corta y sale un montón de gotas pero como que está consumida cuando uno tiene juego sin la boca bueno yo consigo taponadas de hola pero hijita trajita para llenarlo cuesta porque una vez tiene bien de cenar por los incendios vaya entonces este tiene la característica que suelta una lechita o sea nosotros decimos una leche vale leche o sea este árbol está compuesto por bastante líquido claro es un árbol que tiene una sabia se llama sabia si no me equivoco en un árbol el líquido que tiene por dentro entonces esa esa sabia tiene propiedades curativas como por ejemplo don pay bueno para que se usa acá se usa para curar cualquier tipo de llaga el fuego por ejemplo que sale quemadas pero una quemada pequeña no te estás echando y echando y eso hace que vuelva a recuperar a juntar un montón de líquido de este pachas el alagüendis que está quemado es otro tipo de quemadura muchos lo toman para los riñones ah también se pone el agua se pone el agua escuchen bicha escuchen escuchen se pone el agua como agua de tiempo pero en ese caso es la semilla es la cáscara entonces en ese caso se usa en una pichinga con agua se le meten las rajitas de palo las cáscaras del palo y ahí se anda tomando todo el día mira qué saborcito bien rico este no tiene nada que te vaya a afectar así como este chugar que empezó yo pensé que era si lo metía por la boca pensé que era que podría ser un poco venenoso te ayuda también para el hígado para el hígado también hay las carmen mucha gente lo usa para eso el tempote para limones o sea más que todo te sirve para limpiarte lo que son vías olinarias no es necesario que estés jodido para poder tomar y limpiar así como la carmen le puede ayudar montonazo entonces vamos a ver si pusieron atención como se llama el árbol pop para que sirve pop para las llagas de todo tipo para que más para los riñones pues si estaba poniendo atención entonces este surco se llamaba estos surcos que tenemos acá fueron plantados hace cuántos años aproximadamente con unos 23 años 23 años con qué propósito don pay con el propósito de cerco número uno era cerco acá porque esta era una división de terrenos el ganado lo mantenía esa era una parcela y aquí para abajo aquí hay para abajo va a hallar un montón de surcos de estos bueno algunos ya no lo hacen se perdiaron pero este sí quedó porque este sí lo cuidaban bastante aquí lo molestaban aquí se brano de un zacate que se llamaba alemán cuando recién vino don Axel agarrar el poder de esta hacienda como él es alemán va hasta el apellido creo si no me equivoco es alemán Sottenberg va entonces este el zacate que él traía decía que era un zacate de sembrarlo para el diésel o sea eso no es mentira esto o sea un tipo un tipo de combustible no diésel verdad pero un tipo de combustible combustible ese era el propósito ese era el propósito lleva un proceso no es así nomás no es que la semilla ajá y que lo vas a poner a moler y te echas al carro el juguito y ya tenés diésel lleva un gran proceso todos fuéramos millonarios con todo con ese propósito él tenía la intención de sembrar no solo estos surcos sino que todas las manzanas sembrar así el surco pero ya las manzanas yo nunca he escuchado eso de combustible del tempaute eso fue la intención ah ok después de eso pues no sé qué pasó trajeron ese zacate que te digo y compraron el ganado cuando la hacienda ha sido ganadera siempre al final todas esas cosas así y materiales vienen de la naturaleza todo lo que ay me sentí bien chivo y inteligente viendo eso es que ahora quiero convertirme por el pop vaya entonces árbol de tempaute tiene propiedades sería antibiótico quizás antibiótico porque sirve para heridas para llagas y te ayuda a curar también a cicatrizar me imagino también ¿verdad? a atancar la sangre a atancar la sangre también vaya entonces chugar cuando tuviste eso en el estómago en la panza que tenía lo que tenía que usar era este no de papá yo papá de marañón de marañón no un día dejamos charla así en el dedo y vas a ver que de una noche le quitas arrancado el pellejo y esta o la otra no el de marañón el de marañón hay que hacer bien fuerte también con Gil hablamos de eso de que se acuerdan la hojita que probamos que todos la probamos que era amarga de esa agua nos daban para los dolores de estómago nosotros y antes no nos daban de parasitantes antes me acuerdo que mi mamá echaba un ajo con ajo y unas palmitas de ruda y hierbabuena y me los ampaba para los palmitas dale pruebe pruebe al siguiente día andaba botando unas anacondas uno que hasta le colgaba lo botaba lo pusiste si lo probaste dale quiero ver este tel que va pero no tiene no tiene más sabor sobre este tel que es bastante planta es bastante medicina como se diga es el pie de niño parece que se llama que es igual parecido a esto porque si usted lo corta igual pero eso sí es leche prácticamente porque es blanquita y todo así es como en cualquier cosa que tenga esta menzana es como para las calituras para los grandes entonces ahora hemos aprendido algo nuevo el palo de tempaute para qué sirve y los beneficios y aquí tenemos la suerte de tener aquí aquí recto aquí sigue recto aquí sigue recto aquí tenemos dos surcos llenos de árbol de tempaute palo de tempaute y eso que dijo Chuy de que si se derrama se secan también es cierto eso le entra el agua viejo y pero que tiene que ver que le entre el agua para que se muera bueno hay otro tipo de palo si le vuelve es como que le vuelen un brazo a usted y se lo dejan así nomás que la mosca y te entra agua es que yo creo que este árbol este árbol es demasiado porque no es que este árbol está compuesto por mucha agua es que yo diría que quizás un un 40% de este árbol es agua es como el de papayo también el de papayo tiene muchísima agua adentro nosotros no recuerdo el porcentaje pero si como un 70% somos agua 70% porque cree que cuando uno está enfermo tiene una fiebre o algo recomiendan el suero porque si no uno se deshidrata cuando uno tiene hipo parece que su cuerpo solo ha perdido un 3% y es donde usted ya le empieza a dar como hipo por eso por deshidratación también puede dar hipo 3% ya su cuerpo ha perdido de agua y ya empieza él por eso por eso recomiendo tomar agua no siempre puede ser la causa imagino porque la causa del hipo no está como que muy 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 comprobada porque da porque da diferentes causas cuando yo he estado comiendo arroz rápido me da hipo también yo cuando como chile me da hipo yo sabía que el hipo se puede quitar así aguantando la respiración depende que sea cuando él ya está bien alegre y una tras otra me da hipo les aseguro que muchos de ustedes nunca habían pasado por este camino y lo lo tenemos lo tenemos aquí enfrente en nuestras narices y y venir caminando venir caminando acá por este camino ajá es como es como reconfortante satisfactorio muy bonito se cambia todo lo el 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 ambiente mire por ejemplo acá vemos hacia atrás ay no Nayeli la camina que se vaya adelante ¿sabe por qué? viene aquí y todo el camino ha venido deslizándose porque mire la guida santa mire qué bonito se mira por allá arréglenlo antes de diciembre este camino un arco aquí había un verde espinero hasta sombrita una vez pasamos por acá también íbamos camino al río lo que se puede hacer es toda esa rama demasiado agacha así si se puede así como hace hasta arriba porque se corta y queda todavía así no se seca es que él se seca cuando lo machetea solo por machetearlo o sea por lo menos o le cortamos la rama que va hacia arriba imagino este no es para pero este por ejemplo le cortamos una rama que va para arriba ahí le entra pero si es una que está agacha no porque queda en esta posición entonces no le entra solo desliza el agua es lo que yo te decía ya mira hoy últimamente hasta la próxima